Bienvenidos sean al Saga Podcast Como saben la saga está en cuarentena Y por lo mismo sacamos videos Videos pendejos para no aburrirnos Entonces en esta ocasión Les quiero mostrar un unboxing Rapidín De algo que me llegó aquí Lo podemos ver Algo que me llegó el día de hoy Porque pues Ahora compramos en línea Porque también ya saben Cuarentena y ese tipo de cosas Y la saga gasta su dinero Gasta su dinero en babosadas Ahí vieron ya el draft Con sus carritos Su colección de carritos El meme jugando muchos videojuegos La maldad echando ahí Algunos reviews de algunos juegos Y bueno el Doctor Who no puede Porque anda en lugares recónditos Más pinches bicicleteros Que este mes, más de ahí ni bicicletas Hay, todavía andan en burro Pero bueno Entonces vamos a hacer un unboxing de esto Que me llegó el día de hoy Lo vamos a abrir Con la poderosa La poderosa A ver, vamos a echar aquí un Una tajadita Ahí está Ahí está La tajadita de este lado Ahí está Y vamos a asegurarnos De no cortar Lo que venga dentro Panini Panini anduvo Con descuentos Creo que sigue con descuentos Para su tienda en línea Entonces pues aprovechen Este, para todos aquellos Que quieran comprar Algunos cómics o mangas Que Panini vende, ¿no? ¿Y qué fue lo que nos trajo Panini? Vamos a mover esto para acá Miren Uy ¿Qué nos trajo Panini? Quitamos esto y es Oh por Dios Oh por Dios Esto es hermoso Es hermoso Vean Vean Son los mangas Los mangas de One Piece Oh sí Oh oh Qué hermoso Qué bonito Qué bonito Ahí está Es una gran colección De mangas de One Piece Ahorita van en Aquí en Panini México Van en el 64 O 65 Algo así Este, pues yo Agarré Aproveché Aproveché que pagué Todas mis deudas Aproveché que no Que no tengo nada de deudas Aproveché el descuento Y dije Son senos de One Piece ¿No? De cosas de One Piece Porque la verdad es que La verdad es que Amo mucho One Piece Amo Amo demasiado One Piece Como pueden ver Tengo Aquí monos de One Piece El buen Este Icky El David Icky Garcias Me dijo que le mandaron una foto De mis monos La verdad es que los tenía empacados Siguen empacados Me da hueva Pero al rato le mando una Para que no diga que soy Mala onda ¿No? Entonces aquí Pues es lo que podemos ver Con los mangas de One Piece Ahí está Ahí está Y pues bueno Pues me hice la A la compra de algunos cuantos O sea Se hace un criego Vamos a ver Vamos a quitar Y ahí está Mijos Ahí está Los mangas de One Piece Vamos a poner esto Para acá Ahí está Ahí está Listo Pues aprovechen Aprovechen los descuentos Que tiene Panini Háganse de un chingo De cosas Y este Y podrán Pues tener que leer Y hacer en esta cuarentena ¿No? La verdad es que no me acuerdo Hasta que número compré Parece que compré hasta el 30 O sea Casi la mitad De lo que van ahorita Déjenme les comento Que Como ya les dije Van en el 60 y tantos Y bueno Ni siquiera Van en el 60 y tantos Que sería más o menos La La parte donde Están en En la isla Yojin ¿No? Después de los dos años De Del time skip Para todos aquellos Que leen One Piece Sabrán más o menos De qué estoy hablando Y entonces Este Pues te da falta ¿No? Te da falta Un buen Para que lleguen A donde están En En Japón Pero Pues aquí ya Este Tengo los primeros 30 números Ya lo encontré Aquí está Es el número 30 Aquí se los voy a poner Ahí está El número 30 De One Piece Que fue el último Que compré Que aquí En este momento Como pueden ver Por la portada Están peleando Con Este Nel ¿No? Entonces están en la saga De la isla del cielo En Skype Escaipia Escaipia Y Pues Ya faltan Muchísimas aventuras Más ¿No? Aquí Este Apenas Se les acaba De unir Nico Robin Terminaron La saga De Crocodile En Arabastia Y Pues se van A la isla del cielo Así que pues Te faltaría Faltaría Un montón Para terminar Este El El manga ¿No? Pero bueno Ahí está ¿No? Este También tienen Descuentos Digo También tienen Este La opción De pago De pago Déjame Pongo esto bien Tienen la opción De pago Este En meses sin intereses Así que Pues bueno También es una muy buena Forma de decir Pues me hago Por eso yo me hice Un buen De mangas Ahorita De 30 Números Dije pues Me los hago Y los voy pagando Ahí poco a poco Y en cuanto Vuelva a ver Otra oferta Y Y tenga un poco Más de dinero Pues Pues me voy comprando Otros números ¿No? De poquito en poquito Igual el El envío fue gratis Se tardó un poco Fue por esta línea Redpack Se tardó alrededor De casi dos semanas Normalmente te dicen Que se tarda siete días Pero pues ya saben ¿No? Coronavirus Coronavirus Nos ataca a todos Y por lo mismo Las entregas Están siendo Pues más lentas ¿No? En general En casi todos los Las paqueterías Porque pues Tienen menos personal Y Menos sucursales abiertas Pues ya saben Un desgorre ¿No? Por lo mismo Incluso el mismo Amazon El mismo Amazon Ha dicho que Este Que tiene retrasos En sus envíos La misma página Te lo dice ¿Sabes qué? Hay retrasos en los envíos Y Y pues ni modo ¿No? Pero bueno Pues ahí está Ahí está ¿No? Un manga Que salió En 1997 Por el poderosísimo Eiji Ora Ejiro Oda Ejiro Oda Habla bien Necro Habla bien Y que actualmente Se ha vuelto El manga más popular En Japón Le duela A quien le duela Le gusta a quien le guste Le arda a quien le arda One Piece Hoy por hoy Es el manga más popular En Japón El que ha roto Varios récords Guinness Bueno Ha roto récords Guinness De en ventas Y este Y allá en Japón Ha roto Este Distintos Este No solo ventas Sino también Cuando salen Sus películas Ha roto taquilla ¿No? One Piece Este Ha sido De lo más gustado Por muchas 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 razones Yo sé que a muchos dirán Es que a mí me da hueva Porque Pues si son un chingo Y pues No tengo tiempo Y la chingada Y es que no mames Sí, 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 sí Ok Te da hueva Si ya lo sabemos Pues entonces A los que no les dé hueva Pues léanlo Léanlo Hay este Varias páginas en línea Donde lo pueden leer Pueden comprarlo En En físico En la tienda de De Panini Lo tiene La única desventaja De la tienda de Panini Es que no tenían El número uno Y el número tres Lastimosamente No tengo el uno Y el tres Tampoco tenían el once Lo pude conseguir Aquí en el pueblo Y cicletero El otro día Que Que fui al centro A hacer unos pagos De la luz Y el agua Y a comprar Un par de cositas Para Este Para supervivencia Pero Este Pues ya De una vez Lo encontré ahí Dije Bueno Pues vénganos tu reino El uno Y el tres No los he encontrado Pero Aquí hay dos Tiendas Paninis En el pueblo Y cicletero Así que Nada más Que abran Después de la contingencia Pues iré a checar Si no De todas maneras En la página Pues al parecer Si resulten Seguido Así que Pues podría ser Que lo Podría conseguir ahí ¿No? Digo Ya es lo de menos Es ir checando Ir viendo Qué es lo que se puede hacer Para conseguir Esos dos números Que me hacen falta De ahí en fuera Tienen todos los demás Sin ningún problema Entonces Pues ahí Chequenlo Este Léanlo Es largo Véanlo Este Pueden ver el anime Ya que están en cuarentena Y si están aburridos Pues vean el anime Yo les recomiendo Que si van a ver el anime Y se quieren saltar Todos los rellenos En Wikipedia Este pueden encontrar Bueno en Wikipedia Pueden encontrar En la sección De la lista De capítulos Ahí te dicen Este Cuáles son los rellenos Y cuáles no Si no Póngale en Google Este Ver One Piece Sin rellenos Y te pasan Una lista De cuáles son los que te de desaltar Si lo quieres ver Sin rellenos Así van a ser Muchos menos capítulos O simplemente Si lo quieres ver Completo Pues ya Chútatelo ¿No? Ahí está Sin ningún problema Y si no Pues lee el manga ¿No? Depende que te guste más El anime El manga O que cosa ¿No? Y si no Pues si te vas a quejar Pues entonces no lo veas Pero pues así está Este es One Piece Señores One Piece El manga que derrotó A Naruto Aunque les duela Excepto en este lado del charco Aquí Naruto fue más pinche exitoso Pues eso es todo En el Saga Podcast Mijos Nos andamos viendo No olviden El día domingo Nosotros grabamos Para hacerles Este Un poco más amena La cuarentena Y hacerles más ameno Su día de descanso Ahí nos pueden ver en vivo A través de YouTube Este En Facebook Nos pueden encontrar En Instagram Después subimos A iVox Después subimos A Este Spotify Nos pueden encontrar En la página Saga Podcast Punto Y Pues eso es todo También en Twitter Por cierto Así que pues Síganos Apóyennos Nuestro proyecto Ya vamos Este poco a poco Ya llegamos a varios suscriptores Aún nos falta Pero pues seguimos Haciendo contenido Para que ustedes Puedan ver nuestras Nuestras colecciones Nuestros gustos Nuestras opiniones Pendejas Y se puedan divertir Un poquito Eso es todo Saga Podcast ¡Gracias!